El contacto con el campo, el monte y los entornos rurales dota a los niños de elementos importantes de su desarrollo que en la ciudad resultan difíciles de adquirir. Es bueno que los padres lo tengamos en cuenta y facilitemos escapadas a nuestros pequeños. María Solano nos cuenta todos los beneficios. Muchos de nuestros niños viven inmersos en entornos de ciudad, en entornos urbanos, donde si bien es cierto que sí que están al aire libre, puesto que están en los recreos en el colegio y procuramos sacarlos a los parques por las tardes, no tienen la oportunidad de la experiencia real de hacer una excursión por el campo. Cuanto antes podamos hacerlo, mucho mejor para ellos, porque los beneficios que obtienen son innumerables. En primer lugar, a diferencia de los parques, cuando los niños van al campo, tienen una capacidad de descubrir mucho más amplia que la que tienen en el parque, puesto que el parque es un entorno conocido para ellos, de modo que nunca están aprendiendo cosas nuevas. Sin embargo, en el campo todo lo que tienen a su alrededor es nuevo, con lo cual estamos fomentando mucho esa capacidad de aprendizaje, de descubrimiento, de interés por aquellas cosas que tienen a su alrededor. Por supuesto, una buena excursión al campo, siempre medida, siempre calibrada en función de las capacidades de nuestros hijos y de sus edades, les dará muchísimo entrenamiento en materia de psicomotricidad, tanto gruesa como fina. Es decir, harán mucho ejercicio, ejercicios muy dispares, saltar, subir las piernas, mantener el equilibrio, y al mismo tiempo aprenderán destrezas normales, porque nosotros podemos ocuparnos de ir estableciendo pequeños juegos con los que descubran cosas en el campo, por ejemplo, que busquen piñas o que recojan palitos, y de esa manera también aprenderán a utilizar mejor las manos, que es uno de los procesos necesarios para que el niño se desarrolle en su evolución cognitiva. Por último, y no menos importante, una salida del campo es un momento fantástico para hacer familia, para estar todos en familia, disfrutando de un entorno tranquilo y sereno, donde nada nos interrumpe, puesto que normalmente no funcionan ni siquiera los teléfonos móviles, y donde estamos todos juntos en un entorno muy favorecedor, donde todo es positivo. Para buenos padres que queremos ser mejores padres, nos vemos en la revista Hacer Familia. La suscripción está disponible en la web, tanto para versión papel como para versión para tabletas. ¡Gracias!